¿En dónde? ¿En dónde hay terremoto en Chile? Voy a hacer como que me sorprendo, chat Chat, todo el mundo haga como que se sorprende Que hay un terremoto en Chile, hagan todo ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? Hagan de cuenta que se sorprende, hagan de cuenta que se sorprende ¡Oh! ¿Cómo? No puede ser, no lo puedo creer Nunca hay terremoto en Chile ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no puede ser, boludo No puede ser, jamás, jamás he visto Jamás me había visto que haya terremoto en Chile No, 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 increíble Increíble, temblor, no, no, no No, ¿qué? Bueno, mucha fuerza A los chileros que les tiembla El ojete, literalmente, tres veces Por semana, se los hace temblar El terremoto Y se los hace temblar el vecino Pero sobre todo el terremoto Y el vecino mientras hay terremoto No, 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 no